James B 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 ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Ven pa' acá! ¡Rézame a tu hermano pa' bailar! ¡Rézame a tu primo pa' gozar! ¡Ven pa' acá! ¡Rézame a tu hermano pa' bailar! ¡Rézame a tu primo pa' gozar! ¡Ven pa' acá! ¡Rézame a tu hermano pa' bailar! ¡Rézame a tu primo pa' gozar! ¡Ven pa' acá! ¡Rézame a tu hermano pa' bailar! ¡Rézame a tu primo pa' gozar! ¡Hey, brother! ¡Ven pa' acá! ¡Rézame a tu hermano pa' bailar! ¡Y prézame a tu primo pa' gozar! ¡Ven pa' acá! ¡Rézame a tu hermano pa' bailar! Préstame a tu primo pa' gozar ¡Ay, su cara! Ahora sí la fiesta va a empezar, sí señor ¡Vámonos pa' bailar! ¡Qué rico, Santana! ¡Con carritos! ¡A dónde está pa' dar! ¡A dónde está pa' dar!